Es tan importante rodearte de las personas correctas, porque en el momento en que tú no lo haces, tus sueños, pues sí, el miedo siempre va a haber, pero cuando escuchas a alguien que tenga el mismo sueño, pero las mismas ganas por querer trabajarlo, no va a haber tanto miedo, o aún con el miedo lo vas a hacer. O sea, dejaba que las personas le dieran un valor a mi producto. O sea, ese es un error que también nos pasa como emprendedores. Dejas que la gente te ponga un precio, pero cuando ya sabes quién eres y lo que te cuesta, las horas que has pasado sudando, llorando, las horas que has pasado planeando todo, las horas que haces sesiones, o sea, todo tu trabajo detrás de cámara, o sea, dices, no, oye, este es el precio porque sé lo que vale. Hay unas islas cerca de Australia que son las Islas Salomón. En estas islas se acostumbra que cuando un árbol es demasiado grande para poder cortarlo, la gente del pueblo se reúne todos los días alrededor del árbol y le comienzan a decir maldiciones, malas palabras, groserías, y esto lo hacen por alrededor de 30 días hasta que, increíblemente, el árbol se seca y se cae. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, no entendemos el poder de nuestras palabras y dañamos a las personas que tenemos alrededor. O aún peor, nos dañamos a nosotros mismos cuando nos decimos que no podemos, que a lo mejor somos menos listos que otros, menos aptos que otros, ¿no? Y entonces, en esas ocasiones nos convertimos en la mayor barrera para el emprendedor. Espero que no sea tu caso. El día de hoy tenemos a Daniela Serrano, una emprendedora que estudió aquí en la Universidad de Montemorelo, segresada de psicología clínica. Ella nos va a contar acerca de su negocio, que es Musa & Chic, una empresa que vende trajes de baño y, aparte, otro emprendimiento también que tiene, que se llama Serena Morena, con un concepto un poquito parecido a una de las entrevistas que tuvimos pasadas, pero que está en Tabasco. Quédense con nosotros. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. ¡Comenzamos! Daniela Serrano Iyan estudió psicología clínica en la Universidad de Montemorelo, pero debido a problemas familiares, tuvo que regresar a casa, graduando de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Trabajó en la clínica Neuroponductas ABC de Neuropsicología, atendiendo problemas de ansiedad, depresión, rendimiento académico, entre otros. Posteriormente se desempeñó como maestra en Parabú, un instituto especializado en nivelación escolar. Hace seis años fundó Muse & Chic, una empresa de trajes de baño. Y hace poco menos de un año, junto con su socia Nayi Flores, fundó Serena Morena, una empresa dedicada a proveer espacios de venta a pequeños proveedores locales. Hola, ¿qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Gracias. Qué bueno, me da gusto. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy emocionada. A nosotros también, créeme. Bueno, Daniela, cuéntame un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus familiares? ¿A qué te dedicas? Un poquito así una biografía tuya. Ok, bueno, nací en Villarmos, Tabasco. Soy tabasqueña y ya tengo pues 30 años recién cumpliditos. Soy de las del medio porque somos cuatro hijos y la verdad es que está genial ser de la del medio. Y está genial ser de tantos hermanos porque no se crea sin ellos. Pues, estudié psicología en Montemorelos. No terminé exactamente allá porque debido a una estación familiar tuve que regresarme a mi estado de origen y pues terminé aquí. Y la vida pues me siguió marcando el rumbo hasta llegar a donde estoy hoy. Ok, muy bien. Excelente. Y bueno, vemos por ahí atrás un logo que es Serena Morena. ¿Nos puedes contar un poquito de Serena Morena y también de Music Chick? Claro, bueno, Music Chick es como tal una empresa que empezó siendo una empresa de trajes de baño y con el tiempo agregamos un poquito de ropa deportiva y demás. A mí me fascina el deporte, entonces, bueno, es prácticamente mi giro. Lo que ahora sí que es como el comercial de no soy capaz de vender lo que no me gusta ponerme, algo así. Y pues, bueno, Serena Morena nació el 24 de noviembre del 2019. No tenemos ni un año, pero la verdad es que hasta ahorita gracias a Dios hemos sido un gran éxito y seguimos adelante. Qué padre, qué interesante. Y cuéntame, ¿qué tiene diferente Serena Morena con otras? Porque entiendo que es como una tipo boutique, ¿no? Es un showroom. Es un showroom. Es como un punto de venta de varias marcas, tanto a nivel local como nacional. Y pues, lo diferente, pues, creo que radica en, pues, la verdad, probablemente se parezcan muchos otros puntos de venta, pero intentamos, pues, tener un buen ambiente armonioso, que demos el mejor servicio a los clientes y, pues, los mismos clientes nos retribuyen el comentario de que les gusta mucho y, pues, lo mejor es que regresan y nos recomiendan. Ok. Por lo que me habías comentado, Serena Morena, es un concepto en el cual tú tienes el local y rentas parte de espacios del local a otras personas o a otros vendedores, proveedores locales que quieran vender un producto en específico, ¿no? Tú me comentabas que tienes ahí, este, productos saludables, este, tienes ropa de dama, zapatos también. ¿Qué más tienes? Tenemos accesorios, tenemos moños para niña, para dama también, tenemos de todo un poquito marcas originales, tenemos zapatos, snacks saludables. Entonces, funcionamos como el punto de venta para diversas marcas que, pues, están buscando como tal un local y, pues, quizá por ellos mismos no podrían llevarlo a cabo, pero, pues, cuando ya, digamos, se divide en pequeñas partes, ellos pueden, pues, pagar un espacio y, pues, formar parte de un lugar que les ofrece igual publicidad y demás. O sea, tu modelo de negocio es, ¿tú les rentas a ellos mensualmente o por peso o por cantidad de productos o cómo funciona? Sí, mensualmente ellos tienen, ellos inicial tienen un contrato con nosotros de tres meses y, pues, ya para que ellos como que vean si les gusta, les conviene y si decidan seguir, pues, renovar, ¿no? Son tres meses, pues, ahora sí que obligatorios para que, pues, igual nosotros, pues, este es un modelo de negocio, ¿no? Entonces, es como tal un, hay un beneficio, ¿no? De ambas partes. Y, pues, ellos pagan una renta mensual, no se les cobra comisión por venta y ya de ahí, pues, ellos pueden pasar sus espacios, sus productos aquí en el espacio que ellos elijan y, pues, toda la atención personalizada que ofrecemos también. Ok, excelente. Es muy similar, como he comentado, a un esquema que está aquí también en Montemorelos que se llama Punto Diamante, que es lo mismo también. Son productos complementarios que hacen muy buena mancuerna y que pueden ser vendidos al mismo cliente o consumidor, o que el mismo consumidor puede adquirirlos sin que afecte el adquirir o no otros productos. Entonces, es como no competencia y entonces se benefician todos al estar en el mismo lugar, ¿no? Y está muy padre. Y es un formato que ha funcionado muy bien, por lo que he visto todos los que he visto ahorita aquí con Serena Morena. Y aquí, últimamente, la verdad es que ha funcionado muy bien y tiene muy buena aceptación por parte de la comunidad y luego mucho impacto en las redes sociales, ¿no? Lo que me comentabas también que es tu principal también fuente de atraer tráfico a local o de clientes es también las redes sociales por Instagram, comentabas, ¿no? Así es, de hecho, estamos hoy checando las redes y, gracias a Dios, hemos tenido un crecimiento exponencial, que es lo que desea todo negocio, crecer no solamente en nuevos clientes, sino crecer igual en llegar a más personas. Entonces, estamos muy cerquita de llegar a los 3.000 seguidores y no tenemos todavía en el año. Y lo digo, o sea, viéndolo realmente como un trabajo muy satisfactorio porque, pues, ahora sí que iniciando con los trajes de baño, mi progreso no fue tan rápido, ¿no? Igual en otros tiempos en los que las redes no estaban tan avanzadas como hoy en día Instagram y Facebook, pero sí me costó bastante llegar inclusive a los 1.000 seguidores. Entonces, llegar a 3.000 seguidores en menos de un año sí se me hace un crecimiento bastante satisfactorio. Qué interesante. Por ahí, no sé si lo pueden poner en producción, la cuenta, para que les den ahí seguir a las cuentas de Muse and Chic y también de Serena Morena. Lo pueden poner por aquí abajito para que le den like, comparten también el contenido. Recordamos también que pueden compartirlo con sus amigos en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Compartan este contenido y si tienen por ahí, conocen algún emprendedor que tenga la intención de poner también algún local de algo similar, también seguramente que a Daniela les va a poder aportar un montón de acuerdo a su experiencia, ¿sale? Entonces, me comentabas, Daniela, también que tú comenzaste este emprendimiento, pero tú estudiaste psicología clínica, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver la psicología con los trajes de baño? ¿Puedo contar más? Claro que sí. Bueno, inicialmente, ya estudié psicología hace mucho tiempo. Y, pues, inicié en Montemorelos. Hice aproximadamente dos años por allá. Regresé. Te comentaba hace rato que hubo una situación familiar. Teníamos a mi abuelita materna enferma de cáncer y era una enfermedad terminal. Sí, fue bastante fuerte. Entonces, yo era muy apegada a ella y, pues, el diagnóstico no era muy favorable. Entonces, cuando supe el diagnóstico, yo dije, bueno, sí tengo como toda mi vida hecha en Montemorelos ya porque tenía muchos amigos, me gustaba la escuela, me gustaba la dinámica espiritual, todo. Pero, pues, en esos momentos no tomas en cuenta otras cosas más que tu familia. Y me regresé. Y, bueno, terminé aquí mis estudios. Cuando yo graduó, pues, éramos tan cercanas mi abuelita y yo que me graduó y, literalmente, al mes de yo graduar, ella fallece. Y eso fue un golpe muy, muy fuerte para mí emocionalmente, ¿no? Entonces, yo me sumí en una depresión. No quería hacer nada. Y encima tenía mi salud muy deteriorada. Personalmente tenía como otros problemas. Entonces, no podía estar en un trabajo. Muchas cosas no estaban saliéndome bien. Entonces, yo dije, bueno, estás en una depresión, no quieres hacer nada, te la pasas llorando, no quieres salir de tu cama, no quieres ni comer. ¿Qué podrías tú, como psicóloga, que eres, recomendarle a una persona en tu misma situación? Y dije, bueno, terapia ocupacional. Ocupa tu mente. Tienes que salir adelante. Tienes que salir adelante. Entonces, empecé a ver, no sé, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo es que llegué, pero empecé a, tope con un proveedor y me gustó mucho lo que manejaba. Y al principio era como que con un proveedor y después, pues, obviamente se volvió un negocio, pero al principio, pues, no sabía nada de negocios. Yo no estudié para eso. Bueno, entonces, lo empecé a hacer como terapia ocupacional. Empecé a traerlos para que mi hermana los usara, para que los usaran sus amigas y así, ¿no? Y entonces empecé a ver que pegó, que a la gente le gustaba. Y dije, bueno, voy a crear las redes sociales. Y empecé a mover redes. Empecé a hacer publicidad. Empecé a hacer sesiones fotográficas con amigas, con conocidas. Y empecé a hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, me empecé a ocupar. Y, pues, sí, o sea, lo que yo proyecté de salir adelante, lo hice. Empecé a involucrarme en bazares, en expos. De hecho, llegué a un punto en el que conocí a otras emprendedoras. Desarrollamos hasta un bazar para otras marcas. En ese momento en el que desarrollamos el bazar para otras marcas, yo tenía ya al año de mi negocio de Music Chick la idea de que era un local donde las marcas estén como en un punto de venta fijo y que en lugar de que estén pagando esto por un solo día en un bazar, lo paguen por más aprovechamiento, o sea, por un mes en un local. Y, pues, en ese momento las personas con las que yo estaba, y es normal, o sea, yo creo que si tú le planteas una idea grande a alguien, el primer instinto que tenemos es como eso de sobrevivir y te da miedo, ¿no? Dices, no, eso es muy grande, eso no lo puedo hacer, es que nos va a comer la renta, nos va a comer la luz, nos va a comer el impuesto, nos va a comer, no, no, vamos a quedar endeudadas, ¿no? Y las personas a las que yo se los planteé no me aceptaron la idea, ¿no? Y en Tabasco, pues, eso no era común. Yo creo que es común en otros lados como ciudades más grandes como Monterrey o Ciudad de México o Guadalajara. O sea, es común verlo, pero aquí no era común. No había ni un solo showroom. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando puras tonteras. Y dije, es un sueño muy grande. Y entonces, yo me llené de la negatividad que escuché, ¿no? O sea, yo dije, sí, es cierto, mi sueño es muy tonto. Y lo lancé, ¿no? Lo dejé olvidado. Y, ¿sabes? Ahí es donde te das cuenta que a veces, o no a veces, es tan importante rodearte de las personas correctas. Porque en el momento en que tú no lo haces, tus sueños, pues, sí, el miedo siempre va a haber. Pero cuando escuches a alguien que tenga el mismo sueño, pero hay las mismas ganas por querer trabajarlo, no va a haber tanto miedo. O aún con el miedo lo vas a hacer. Y seguí, bueno, con ensayo y error. Yo no sabía nada de negocios, intenté otros puntos de venta de personas que hayan intentado poner un tipo showroom y demás. No me hallaba, y no me hallaba, y no me hallaba. Siempre había uno que otro problema, tanto en relaciones personales como, no sé, en número de ventas. Quizá me trataban muy bien, pero no vendía. O sea, muchas cosas. Entonces, no me hallaba, y simplemente no me hallaba. Y yo dije, no, yo quiero lo mío. Quiero algo mío. O sea, ¿por qué dejé esa idea atrás? Y fue cuando decidí volver a retomarlo. Y me junté con otra socia, y lo planteamos. Y era una persona con la que yo había estado incluso en otros puntos de venta. Y la verdad es que yo siempre la había visto con mucha admiración, ¿no? O sea, súper chambreadora, súper buena en las redes. Yo dije, ella es muy creativa, muy trabajadora. Y dije, ella es la persona indicada. Y lo lanzamos. Y fue, o sea, algo lleno de miedo. La verdad es que, pues, dices, oye, voy a usar mis ahorros en algo que ni siquiera sé si va a funcionar. Pero, pues, cuando haces con las personas correctas, que le van a poner las mismas ganas que tú, simplemente no puedes esperar algo contrario a lo que proyectas. Y especialmente si eso es con Dios. O sea, es como lo que dice la bolita Elena, que yo le llamo así al NGBY, la bolita Elena. O sea, esfuerzo humano, poder divino, igual a éxito rotundo. O sea, no pasa otra cosa más que eso. Y así es más o menos la pequeña historia de seis años que llevo ya emprendiendo. Ok. Y es que el miedo al fracaso siempre es una constante. O sea, el miedo a la incertidumbre de no saber si te vas a quedar sin tus ahorros, si lo vas a perder todo, si vas a quedar endeudado. Y al final también lo que te rodea te afecta. O sea, muchísimo más de lo que te puedes dar cuenta, ¿no? Y entonces ahí es cuando tú tienes que conscientemente tomar mejores decisiones, ¿no? Como comentabas ahorita de con quién te juntas, con quién platicas, con quién pasas la mayor parte del tiempo, ¿no? Y la verdad es que para todos es mucho más cómodo vivir con un sueldo, con un salario. Es lo mejor. O sea, saber que sin importar lo que pase mañana, o sea, sin importar que yo le eche ganas o no le eche ganas a mi chamba, me va a caer mi lana. O sea, yo nada más tengo que cumplir con el mínimo posible para que mi dinero me caiga. Y ya se acabó, o sea, o yo me voy a ir a trabajar y yo sé que voy a la caseta y me voy a estar ahí. Obviamente hablo sin hablar mal de ningún empleo, todos los empleos son dignos. Pero me refiero, o sea, que desde hablamos del punto cómodo, ¿no? Entonces siempre es más seguro, más cómodo estar en un empleo que emprender. Entonces ese miedo que te invadió a ti, pero que todos, todos los emprendedores siempre lo han pasado, ¿no? O sea, todos, 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 todos. Entonces es parte también como del show y luego también muchos de ellos se equivocan. O sea, cuando le apuestan todo a lo que están. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa eso que temías. O sea, se va mal todo y hay muchos que ahí ya, o sea, ahí acabó su historia y no tienen un final feliz, ¿no? Pero hay quienes a pesar de todo eso se vuelven a parar y a lo mejor se vuelven a caer, pero se vuelven a parar. Y entonces es cuando ya viene la historia de éxito que todos vemos, ¿no? Pero nadie ve los fracasos o nadie cuenta los fracasos para poder llegar a ese momento, ¿no? ¿Tú recuerdas, tú recuerdas cuál fue tu experiencia para conseguir tu primer cliente? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Sí, fue bien curioso. Yo como tal no tenía un estoque en existencia de mis trajes de baño. Siempre era como por pedido y por pedido y por pedido. Y en una de esas yo malinterpreté un pedido de una amiga que me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que me interesaron estos modelos y eran cinco trajes diferentes, ¿no? Este, tráemelos y no sé qué. Y yo, pues, órale, me surtí. Para mí en ese momento cinco trajes era demasiado porque pensaba muy pequeño en ese momento. Ok. Y, pues, se los llevé y en eso me dice, oye, pero es que, ¿sabes qué? Yo no hemos, o sea, quería probármelo cinco, pero me quedo con este. Y yo dije, rayos, ¿qué voy a hacer con cuatro? Wow. En ese momento, o sea, realmente mi negocio era completamente distinto a lo que es hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues, sí tengo un stock. ¿Y qué precio tenían los trajes de baño? No, hombre, es que yo no sabía nada de negocios. Lo regalaba prácticamente, o sea, no, 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 ni siquiera cobraba bien porque no lo hacía tanto por negocios, o sea, no sabía nada. Más por terapia, ¿no? Que era tu solución, ¿no? O sea, tú misma como psicóloga clínica dijiste, ¿cuál es la solución? Ey, atiéndete a ti misma, ¿no? ¿Cuál fue tu solución? Emprender, ¿no? En ese caso, o hacer algo, ocupar tu tiempo. Y cómo mejor que hacer algo que te gusta y lo transmites en algo productivo y entonces sale mi ese chico. Entonces, ok. Y sabes cuál fue un error también, dejaba que las personas le dieran un valor a mi producto. O sea, ese es un error que también nos pasa como emprendedores. Si alguien te dice, ay, es que, ¿y cuánto hace menos? O, ¿cuánto me lo vas a dejar? O sea, uno, al principio, por no tener como esa confianza o seguridad en uno mismo de que, oye, esto es mi trabajo, dejas que la gente te ponga un precio. Pero cuando ya sabes quién eres y lo que te cuesta, las horas que has pasado sudando, llorando, las horas que has pasado planeando todo, las horas que haces sesiones. O sea, todo, todo tu trabajo detrás de cámara. O sea, dices, no, oye, este es el precio porque sé lo que vale. Y, pues, la gente aprende a respetar y a valorar tu trabajo. Pero el día que tú te pones un respeto, ¿no? O sea, el día que tú te pones, el día que no dejas que los demás te pongan un precio, ahí es cuando aprendes a valorar lo que cuesta tu trabajo. Claro, y eso es importantísimo. De hecho, quienes están viendo, espero que estén todo esto anotando porque, o sea, esto es una elección prácticamente de vida, ¿no? O sea, es así. Así es. La gente siempre, pues, quieras o no, somos así mezquinos, ¿no? Buscamos para nosotros nada más. Entonces, es nuestra naturaleza. No es por, a lo mejor, ser mal plan, pero somos así. Y, pues, si no nos asignamos, nosotros nos valora lo que hacemos y comenzamos a luego caer en ese error de querer vendernos baratos, pues, nunca vamos a crecer porque igual tampoco te va a dar para reinvertir, nunca vas a tener la capacidad de tener un local, nunca vas a tener la capacidad de tener mayor stock, nunca vas, porque vas a dar todo al barato y se va a ir así nada más, ¿no? Entonces, es un gran error que muchos cometemos, ¿no? Cuando comenzamos en un negocio y es algo que justamente la semana pasada estaba yo leyendo, que muchos cometemos ese error de dar barato por querer ganar el cliente, ¿no? O de, no, pues, es que ya sí para tenerlo seguro, por no perderlo y por miedo nada más, ¿no? Entonces, es un error, ¿no? Y qué bueno que ahorita tú lo puedes compartir aquí con quienes nos están escuchando, ¿no? Ahorita que comentábamos, ¿recuerdas algún error así como que puntual también que hayas cometido? O sea, aparte de dar barato, ¿algún otro error que hayas tenido así en tu experiencia como emprendedora? He tenido demasiado. El que más te haya golpeado, el que más te haya dicho, oh, esto casi me acaba. Ay, oh, bueno, es que de verdad que creo que de errores podría hablar demasiado porque sí he tenido muchos. Eso ha sido un ensayo y error y creo que por eso es importante hablar de emprendimiento porque siempre les digo a las personas, si yo puedo evitarte el dolor que yo pasé o las piedras con las que yo trapecé para que tú avances más rápido, para que tú hagas más cosas, lo voy a hacer porque me hubiera gustado que alguien llegara y hiciera lo mismo conmigo, ¿no? Y yo creo que el error que más he repetido y el que más me ha costado tiempo, dinero, todo, es confiar en las personas incorrectas. A veces, o sea, hacer negocios con personas con las que realmente están buscando solamente su beneficio y no ven por ti. O sea, que les importa nada más, pues sí, ver ya sea por su dinero o ver por su propio negocio o incluso decir, oye, quiero hacer un negocio contigo y de repente te votan todo y te roban la idea. O sea, creo que el problema que más he repetido y que creo que espero yo ya haber aprendido la lección es el confiar en las personas incorrectas. Creo que cuando tú vas a hacer una alianza con alguien, especialmente en negocios donde hay tanto de por medio, no solamente económicamente, sino tu reputación, tu trabajo, sí es muy importante que analices a profundidad, hace cuánto tiempo que conoces a la persona, si la conoces en más de un ambiente, si conoces a sus familiares o personas alrededor de esa persona. O sea, que conozcas realmente quién es esa persona antes de dar un paso tan importante porque realmente este emprendimiento cuando te asocias o cuando tienes a alguien más con quien vas a hacer negocios, yo no he estado casada, pero sí se siente como si fuera un compromiso a ese nivel, o sea, a un nivel de casi casi firmar un papel, sí, de matrimonio, de estoy casi para toda la vida, o sea, o por al menos un buen tiempo. Entonces, creo que es lo más importante que hay que fijarnos con quién estamos haciendo el trato, con quién estamos poniendo un proyecto tan importante al que le vamos a dedicar horas y corazón, energía, esfuerzo, dinero, todo. Es muy importante que te fijes con quién lo estás haciendo porque no lo voy a decir solamente yo, lo voy a decir cualquier otra persona que haya hecho negocios también se haya quedado mal. Esos son los errores que probablemente más se comete cuando se está emprendiendo y pues a veces uno por decir, ay sí, quiero hacer otro negocio y no sé qué, te vas de boca con la primera persona y eso es como enamorarse. Tienes que abrir bien los ojos antes de dar el paso de con quién te quieres quedar. Si realmente te va a hacer crecer o te va a detener. Ok, muy bien, excelente, excelente. Por ahí te recordamos a quienes nos están viendo que van a aparecer aquí abajito las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram para que compartan el contenido. Bueno, cambiando un poquito ya de las cosas malas que han pasado en todo esto del emprendimiento, ¿podrías contarnos también cuál ha sido tu momento más satisfactorio como emprendedora? O sea, como que has dicho, qué bueno, el momento que has dicho, qué bueno que decidí poner mi negocio porque si no, esto y esto no sería posible. El momento más satisfactorio y creo que es el que me sigue dejando con la boca abierta fue el día de la inauguración. O sea, puedo hablarles, yo creo, otra entrevista de todo lo que vimos para la inauguración del local, pero ese día, guau, o sea, de verdad, no esperábamos tantas personas. Si se meten a redes de Arela Morena, van a ver cómo estaba la foto de ese día de la inauguración. Era una cosa que yo nunca había asombrado. O sea, yo dije, bueno, yo creo que van a llegar, pues, mis papás, mis hermanos, van a llegar amigos, van a llegar los expositores, pero, bueno, pues, ya, o sea, no sé, no creo que ya haya tanta gente. Y la verdad es que me tuve muy poca fe, pero sí recuerdo que ese día oré. Le dije, señor, por favor, o sea, bendícelo. Y el local estuvo lleno todo el tiempo que estuvo abierto la inauguración, o sea, todo el tiempo que no fue gran parte del día, fueron como cuatro horas, estuvo lleno de gente, o sea, no sé, no sé cuántas personas subieron ese día, probablemente podría ser unas 200 personas, no lo sé, o sea, yo no sé de dónde salieron ni siquiera. O sea, la verdad es que fue una cosa que no caía yo de asombro. Y estaba súper nerviosa y me temblaba la mano hasta para cortar el liftón. Y pues ya cuando yo hablé, les dije a los expositores, esto fue un salto de fe. Era no saber realmente qué tan bien iba a funcionar. Pero eso es precisamente la fe, o sea, dar un salto al vacío, no saber dónde vas a caer, porque, pues, esa es la fe, o sea, no sabes, no ves nada todavía, pero tu fe te mueve. Y como dice la isla, la fe mueve montañas. Entonces, ese día fue, yo creo que el más satisfactorio, el que, primero Dios espero nunca olvidar en mi vida, y el que más le he agradecido a Dios por eso. ¡Qué padre! ¿Recuerdas hasta la fecha y todo? Sí, 24 de noviembre del 2019. ¡Qué hora, la hora exacta y todo! ¡Cinco de tarde! ¡Excelente! Fíjate que ahorita, bueno, vino ahorita producción, me dijo, Kike, que ya me moví algo aquí sin querer, en la parte de los comentarios, tenemos saludos ya, entonces aquí, Tavit Álvarez mandó saludos por aquí, también queremos mandar saludos, saludos a Carlos Tapia, a Peñatas Mexicanos, Socorro Castillo, a Yarla Galvez Cruz, felicidades Daniela, dice aquí, me encanta, mencionas que en este año Serena Morena ha crecido, ¿cómo has hecho las ventas durante la pandemia? Es una pregunta importante. ¿Le respondemos ya? Sí, 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 dale, dale. Ok. ¡Uf! Ok. Íbamos muy bien, antes de la pandemia, y después pasó la pandemia, y la verdad es que fue, fue un golpe muy fuerte, fue un golpe muy decisivo en muchos sentidos. Creo que en este momento lo que más, pues la pandemia nos demostró sobre todo quiénes somos, de qué estamos hechos, y si somos, tenemos el templo ante las adversidades o no, y pues a aguantar, porque se nos fueron varios expositores, hubieron igual muchos problemas económicos internos fuertes, tuve que poner de mis ahorros, pero en comparación con otros negocios, no puedo decir a nivel nacional porque yo no conozco tantos negocios, pero a nivel local, que muchos negocios han tenido que cerrar, que muchos negocios han tenido que mudarse de plaza porque las rentas les comió. Así es, es la triste realidad. Sí, sí, estuvo muy fuerte, bueno, ha estado muy fuerte todo esto. Y lo que falta. Y lo que falta, tuvimos que ser resilientes, que creo que, o sea, psicológicamente hablando, como psicóloga que soy, es mi palabra favorita. O sea, yo creo que incluso si no, si fuera psicóloga, sería mi palabra favorita, porque es lo que he tenido que hacer toda mi vida, ser fuerte ante la adversidad. Y pues tuvimos que aguantar y buscar estrategias. Empezamos a implementar, de hecho, eso nos abrió el panorama, porque estábamos en nuestra zona de confort ya de, ay, los clientes vienen, vendemos aquí, y de repente viene la pandemia y pues ya no venían. Ya no podíamos abrir al público porque el gobierno lo decía así. Entonces dijimos, ok, hay que hacer otras ideas. ¿Y qué implementamos? Empezamos a hacer envíos a domicilio. Era más fácil que nada más subiéramos contacto con una sola persona y de confianza, que era nuestro repartidor, y que esa persona se encargara de repartir todos los paquetes del día. Y si no se da abasto, incluso a veces nosotros también, pues, cubríamos los envíos. Y así fue como sobrevivimos, porque realmente que yo les dijera, uy, sí, vendimos lo mismo que siempre, la verdad es que no. Pero, pues, logramos pasar la mayor parte del tiempo de la pandemia que estuvimos cerradas al público. Y recientemente volvimos a abrir. Y, pues, la misma respuesta que esperábamos antes de cerrar, ¿no? La gente nos extrañó bastante. De hecho, pues, hubo un momento en que estábamos, pues, tan vilmente cerradas que decían, oigan, ya cerramos su tienda, es que yo la amaba. Y veíamos cómo nos extrañaban y nosotros los extrañábamos a ellos. Porque realmente, con lo más tanto de tu trabajo, lo que haces, o sea, ni siquiera lo sientes trabajo. O sea, eso se siente como tu casa, se siente como tu segundo hogar. O sea, llevo a mi familia, llevo a mi casa, pero eso se siente como mi segundo hogar. Y creo que el amor que tú le tienes a tu trabajo se nota en tu esfuerzo diario y en lo que las personas reciben. O sea, las personas realmente sienten esa empatía, eso que tú le transmites en tu servicio. Y, pues, ya estamos abiertos otra vez. No era normal como estábamos, porque, pues, sí trabajábamos más días antes. Pero, pues, gracias a Dios, ahí vamos levantando las ventas. Y, pues, gracias también a las personas que no nos abandonaron en la pandemia. Que nos siguieron pidiendo envíos a domicilios. Y eso nos abrió, como decía, el panorama. Porque, pues, primeramente, Dios, cuando todo esto vuelve un poco más a la normalidad, pensamos dejar los envíos, porque vimos que era algo que teníamos que implementar. Y que si esto no hubiera pasado, no lo hubiéramos visto realmente. O tal vez nos hubiera costado mucho tiempo más verlo. Entonces, creo que lo importante aquí no es tanto si está pasando o no una pandemia, porque puede ser que más adelante sea otro problema en el negocio. Lo importante aquí es que no importa qué estés pasando tú como emprendedor o en tu negocio, que siempre veas el área de oportunidad. Que siempre le busques qué es lo que tienes tú que aprender de esa situación. Siempre va a haber algo que tú vas a aprender de las dificultades. Excelente. Ahí está la respuesta para Jarla Galvez. Galvez, perdón. También tenemos saludos de Lidia Yaret García. Saludos, felicidades a todos los emprendedores que participan en el programa. Sus historias nos ayudan a crecer. Fabiola Seil. Muchos éxitos más, Dani. Tenemos también a Lucas Ruiz Torres. Amigo, saludos, Fernando de Chile Seco. Muy bien, mi amigo de Chile. Muchas gracias por estarnos viendo. Tenemos también aquí a Jimmy Enríquez. La pregunta que me dijeron, ¿qué debes hacer antes de asociarme con alguien? ¿Te casarías con esa persona? La pregunta que me dijeron, ¿qué debes hacer antes de asociarme con alguien? ¿Te casarías con esa persona? O sea, como tú mismo preguntarte por lo que yo puedo entender, ¿no? O sea, si tú te casarías con esa persona, me imagino que es una buena estrategia que podría funcionar, ¿no? Si crees que es compatible o en el caso de ser tu mejor amigo, ¿no? Podría ser, ¿no? También, Socorro Castillo por aquí, reconocer errores es parte del éxito, ¿no? Excelente, excelente que lo reconoce. Va rumbo al éxito, joven emprendedora. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. También Lidia Red por aquí nos comenta, dice, ¿qué consejos le puedes dar a los emprendedores que han hecho negocios con amigos y luego ellos quedan mal? Es una muy buena pregunta. ¿Tú qué hiciste cuando, a lo mejor, no sé si tuviste la experiencia de tener un negocio con alguien con quien te llevabas muy bien y por ahí luego se fue, no salieron las cosas como esperabas? ¿Qué consejo les darías? Se va a escuchar muy raro, pero no hagan nada. En el sentido de que solito se regresa todo. Real lo he visto tantas veces con tantas personas. A veces uno dice, uy, ¿qué puedo hacer yo para defenderme? No hagas nada. Realmente no hagas nada. Tú enfócate en tu trabajo. Tú enfócate en lo que tú eres bueno. Si tienes que empezar tu negocio con otro nombre y con otro giro o lo que sea, hazlo. O sea, tú sabes en qué eres bueno. Y si esa persona te dejó mal, esa persona se dejó mal a sí misma, no a ti. Se dejó mal a sí misma y el tiempo lo va a corroborar. En su momento, porque me ha pasado, pueden hablar mal de ti, pueden apuntarte, pero con el tiempo, o sea, y creo que lo veo claramente ahora con Serena Morena. O sea, les podría contar mis malas experiencias, pero una, no me gustaría evidenciar a nadie que probablemente vaya a ver este video. Y dos, no tiene mucho sentido eso, sino el aquí y el ahora. O sea, realmente en el momento me afectó mucho. Me puse triste, me enojé también. Perdí dinero, perdí amistades. Hablaron mal de mí. Pero al final, o sea, el tiempo, y puedo decir años, me llevó hasta donde estoy ahora. Si toda esa gente no me hubiera fallado, si toda esa gente no me hubiera dejado mal, probablemente yo no estaría aquí en Serena Morena. O sea, al final no tienes que hacer nada, porque incluso eso se les regresa. Y créanme, se les regresa. O sea, después me, no sé, me ha entrado de cómo les ha ido en la vida. Y yo digo, wow, la verdad es que agradezco no estar en sus zapatos. Pero, porque al final de cuentas, quien obra mal, al final se les regresa. Entonces, creo que lo importante aquí es que tú te enfoques en ti, en hacer bien a la gente, y no solamente en tu negocio. O sea, si pudiera contarles otra experiencia que probablemente no tiene nada que ver con mi negocio, probablemente sí, no sé cómo la van a ustedes. A veces quizá como parte de la dueña de Serena Morena, no sé cómo decirlo, piensen las personas, uy, la supe bien en los cortes y demás, ¿no? Ya va a vender mucho. Hubo un corte que literal recibí 70 pesos de mi corte de una quincena, 70 pesos. Ahora es precisamente en pandemia. Y con 70 pesos, ¿qué haces? O sea, yo creo que pagas... O sea, con una quincena, tu salario fue de 70 pesos. Sí, mis ventas de esa quincena fueron 70 pesos. Y yo, o sea, ¿qué es con 70 pesos? O sea, ¿te pagas el transporte y devuelta tu casa? Entonces, esa vez yo iba a ser próximo a mi cumpleaños y tuve como que la idea de que dije, bueno, realmente yo no tengo mucho dinero que darle a la gente, pero vio la necesidad, veía muchas personas extranjeras en la calle, muchas personas que pues en situación de calle que... O sea, si yo la estaba pasando mal con la pandemia, ellos peor. Y yo dije, ¿por qué no hacemos unas despensas para las personas que están en la calle? Y convoqué a mis amigos y les dije, oigan, ¿saben qué? Para mi cumpleaños no quiero ni un regalo, vamos a hacer esto, despensas. Y les dije, ¿para qué se animen? Yo sé hacer unas bebidas bien ricas de tapioca, les vendo tapioca, y lo que ganemos de las tapiocas lo dejamos en despensas. No, hombre, me llovieron los pedidos, armé las despensas, las llevé, las repartí, todo, ¿no? Después de eso que pasó, tuve el corte más alto que he tenido en todo el tiempo que hemos estado en Serena Morena. O sea, a veces es enfocarte en hacer algo por los demás que están en una situación peor que tú, porque aún sin esperarlo Dios te lo va a regresar multiplicado. Claro que sí. Y ahí hablábamos también, ahorita te preguntaba también, ¿en qué parte de tus negocios entra tu relación con Dios, no? Que también te he comentado ahorita. Y ahorita me lo acabas de responder, ¿no? Que está en todas partes, ¿no? Está en todo. Sí, gracias a Dios, yo no tengo que trabajar un sábado de mi vida. Esa fue otra de las razones por las que decidí emprender, porque pues siempre era como, trabaja en sábado y trabaja en sábado. Y me negaban, y yo decía, oigan, pero pues, o sea, sí le eché ganas a la carrera, ¿por qué no me contratan? Pero pues me negaban, ¿no? ¿No trabajas en sábado? Ah, pues aquí no te queremos. Y yo, oigan, pero ni me están dando oportunidad, ¿no? O sea, y dije, ok, ¿no me quieren? Está bien. No me quieran, pues. Y decidí probar suerte también por mi parte. Y pues, he podido ser fiel a mi religión. He podido ser fiel en tantos sentidos. O sea, y creo que Dios se manifiesta en todo. O sea, incluso cuando empiezo la jornada siempre hago una oración. Y, señor, por favor, bendice el día de hoy, las ventas. O sea, y Dios hace lo suyo. Uno hace lo suyo, Dios hace lo suyo. Claro, siempre es así. Muy bien, tenemos por aquí otros comentarios. Nayeli Ramón comenta, súper emprendedora. Dice, se nota la calidad de persona que eres. Sin tener el gusto de conocerte, inspiras confianza, buena energía. Muchas felicidades, Daniela. Que siga el éxito en tu vida. Gracias. Adán Pérez, muy bien, Daniela. Nada más, pues así, una carita, por ahí no se están paseando. Luego, chicanos, tu carrera influye en tu empresa. ¿De qué manera? Lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que tú decidiste tomarlo como terapia. Imagino que ahorita también es viceversa, ¿no? A lo mejor también ahorita ya como que las dos van complementadas, ¿no? Y ahorita también que con lo de la pandemia, tus ingresos ahora dependen en gran manera también de tu emprendimiento. Y ya no tanto de lo que estudiaste cuando comenzaste. Es que me decías que estabas cincuenta y cincuenta, ¿no? Y ahorita estás más tiempo en esto y tus ingresos vienen más de ser enamorados, ¿no? Sí, es que antes de la pandemia, pues, me hacía mil pedazos porque en las mañanas estaba aquí en el local hace cierta hora y literal tenía como media hora para moverme a mi trabajo de la tarde. Y trabajaba con niños con educación especial y adolescentes. Y aparte de los fines de semana, pues, me dedicaba a actividades de la iglesia. O sea, literal estaba todo el tiempo ocupada. Pero, pues, viene la pandemia y, pues, ya no podíamos ir a dar clases a nuestros niños y todo se cambió, ¿no? Y, pues, el local me absorbió más que nunca. Entonces, ahorita, pues, gracias a Dios tengo algunos pacientes, pero no es la misma actividad que tenía antes o mis mismos ingresos que tenía antes con mi trabajo normal de psicología. O sea, pero, pues, aún así estoy muy feliz porque sigo siendo algo que amo y espero que, primero, Dios, pues, en algún momento pueda reiniciar o, sí, pues, volver a las labores de psicología como antes. Excelente. Por aquí también tenemos otro comentario. Yarla Galve dice, los errores son nuestro mejor maestro. Gracias por compartir. Dios sigue siendo tu mejor socio. Bendiciones desde, saludos desde CDMX. Muy bien, muchas más gracias, Yarla, por estarnos viendo. Peñatas Mexicanos también. Siempre he querido hacer eso, dice, también en mi cumpleaños. Algún día lo haré. Háganlo. Súper recomendado. Es cuerpo humano más poder divino. También comenta Peñatas Mexicanos por aquí. Muchas gracias por estarnos viendo. Ya para terminar, Daniela, nos gustaría que nos dijeras cómo te contactamos, cómo te encontramos también. ¿Qué redes sociales tienes por si queremos tener por ahí algún contacto con tu negocio? Pues, bueno, para que lleguemos a los 3.000. Estamos en redes como Serena Moreno en Instagram y Facebook. Y, bueno, mi marca de trajes de baño está como MusicChic. Entonces, pues, Daniela, la verdad que ha sido un gustazo tenerte con nosotros. En verdad, te agradecemos bastante el habernos acompañado el día de hoy. Sin duda alguna ha sido una experiencia muy padre para nosotros. Y pues también queremos agradecer también a la audiencia por habernos estado viendo el día de hoy. Les recordamos que estamos aquí cada semana los domingos en punto de las 8 de la noche con emprendedores diferentes que nos aportan un montón de sus experiencias. Entonces, nos vemos aquí la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Empiria, podcast para emprendedores. Hasta la próxima.